Saludos a todos, en esta ocasión vamos a solucionar una viga hiperestática por medio de la ecuación diferencial de la elástica o mejor conocido como el método de la doble integración. Para esto pues observamos que tenemos una viga con una carga W donde está aplicada una carga muerta de 1.20 y una carga viva de 2.20. La longitud total de la viga es de 7 metros. Vemos que esta viga es hiperestática porque tenemos en el punto A un empotramiento donde vamos a tener una reacción RAY, vamos a obtener una reacción AX y un momento horario MA. Por lo tanto ahí hay 3 incógnitas más la reacción o RBY del apoyo móvil serían 4. Por lo tanto tenemos 4 incógnitas y solo tenemos 3 ecuaciones para solucionarlas. Por lo tanto esta viga es indeterminada estáticamente o hiperestática. Para solucionarlo pues podemos dejar que esta viga se deflexione. Por medio de una carga pues esta va a seguir un comportamiento elástico y por lo tanto vamos a obtener una flecha o una deflexión que le vamos a llamar Y y además un ángulo de rotación o un giro. Prácticamente a eso le vamos a llamar deflexión y a la Y que sería la flecha o desplazamiento. Por medio de la flecha y el desplazamiento vamos a encontrar una ecuación adicional que nos va a permitir encontrar las otras incógnitas que nos faltan y de esa manera solucionarlas. Vamos a comenzar primeramente encontrando la carga última. Para encontrar la carga última pues vamos a obtener la siguiente combinación 1.20 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Entonces 1.20 por 1.20 carga muerta más 1.6 por 2.20 o sería 4.96 toneladas metros. Ya tenemos la carga que se estaría aplicando en toda la longitud de la viga AB. Así que primeramente vamos a realizar la sumatoria en momentos en el punto A. Al realizar la sumatoria en momentos en el punto A vamos a obtener primeramente en este punto toda la carga distribuida que nos estaría generando un momento en este sentido que sería antihorario, que sería horario, por lo tanto lo vamos a considerar negativo y a los antihorarios los vamos a considerar positivos. Toda esa carga es 4.96 negativa por la longitud total que sería 7 metros por el brazo de palanca. Recordemos que una carga distribuida la carga puntual se encuentra en la mitad que sería 7 medios menos en el punto A recordemos que tenemos una reacción momento en el sentido horario. Así que sería negativo más la reacción RBY. Aquí está la reacción RBY que también nos va a generar un momento. Todo el brazo de palanca que es la longitud 7 por la carga RBY lo genera un momento en el sentido antihorario positivo. Ya tenemos pues todas las fuerzas que actúan y hacen momento en el punto A. Todo eso debe ser igual a cero puesto que la sumatoria en un punto debe ser igual a cero para mantener el equilibrio. Resolvemos menos 4.96 por 7 por 7 medios eso lo da menos 7 menos 121.52 y el momento MA que es negativo más 7 por RBY. Pasamos el menos 121.52 hacia el lado derecho con signo cambiado. Sería menos MA más 7 RBY igual a 121.52. Ya tenemos una ecuación. La siguiente ecuación pues va a salir a partir de la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en el punto A vamos a tener, recordemos, la reacción AY. Esa reacción AY y en B vamos a tener la reacción RBY. Ahora eso sería reacción AY. Hacia arriba vamos a tomar positivo. Positivo menos esta carga distribuida la volvemos puntual multiplicando por la longitud 7 menos 4.96 por 7 más RBY que sería menos 34.72. Este menos 34.72 pasa hacia el otro lado positivo y nos queda esta ecuación. RAY más RBY igual a 34.72 y obtenemos la segunda ecuación. La tercera ecuación pues va a salir a partir de realizar, encontrar los diagramas de cortante en momento y además de resolver la ecuación de la elástica. Primeramente vamos a realizar un corte para realizar el muestreo de toda esta viga. Ya que tuviéramos otro apoyo, por ejemplo un apoyo simple, otro apoyo móvil o un empotramiento, pues necesitaríamos realizar bastantes cortes. Pero esta viga es homogénea, es decir, está la misma carga repartida en la misma longitud y no existe apoyo, por lo tanto con un corte basta. Realizamos un corte, este corte lo tenemos aquí y le vamos a colocar la incógnita de X, no conocemos su longitud. En este sentido pues es el eje X. Vamos a obtener en el corte reacciones. Primeramente aquí está el cortante y un momento que M de X es una función momento lo que tenemos aquí y se está considerando como antihorario, por lo tanto lo vamos a considerar positivo, dependiendo de dónde estamos realizando. Este punto le vamos a colocar O, por lo tanto ese corte que hemos realizado lo da una porción de la viga a O. Entonces, si hacemos momento en O, lo que vamos a obtener es la carga distribuida, que es 496, por la longitud, quedaría X. Toda longitud la volvemos puntual, multiplicada por el brazo de palangas de donde está actuando la carga puntual de la distribuida. Sería X medio, menos, en el extremo A, pues tenemos, recordemos que está el momento, el momento en A que es horario, así que sería negativo, más esa función momento, solo le vamos a colocar M, menos, aquí existe otra reacción, recordemos que es R a Y, y esto lo está generando un momento en el sentido horario, así que sería negativo, sería R a Y por X. Prácticamente lo que obtenemos ya es un polinomio que lo podemos reducir. Recordemos que la sumatoria de momentos en O es igual a cero. 496 por X, por X entre 2 lo pasamos hacia el otro lado para dejar todo en la función momento, así que sería negativo, menos 496 por X, por X entre 2, más, esa función momento, está negativo, lo pasamos hacia el otro lado, menos R a Y por X, lo pasamos hacia el otro lado, sería más R a Y por X. Ahora, esa función momento ya lo queda reducida de esta manera, 496 por X, por X entre 2, daría menos 248 por X al cuadrado, más M a, más R a Y por X. Y ya tenemos la función del momento. Lo siguiente para encontrar la función del cortante, prácticamente es sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que en el corte está el momento, y de este lado tenemos la reacción R a Y. Así que si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sería el cortante, hacia abajo sería negativo, esa carga distribuida la volvemos puntual, menos 496 por la longitud, que daría X, más R a Y. Ya tenemos todas las reacciones consideradas, y este cortante lo pasamos hacia el otro lado para que lo quede en función de cortante, daría menos 496X más R a Y, y encontramos la función del cortante. Con la función del momento, o sea esto, vamos a sustituirlo en ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica es de la siguiente manera. La segunda derivada del desplazamiento con respecto a X es igual a la función momento dividido entre E por Y, que es el módulo de rigidez. Ese módulo de rigidez es el módulo de elasticidad, o de Y multiplicado por la inercia. Recordemos que estos factores dependen de la característica de la sección, ya sea rectangular, en forma de omega, en forma de doble Y, dependiendo. Por lo tanto, podemos dejarlo ignorado. Por lo tanto, E por Y lo vamos a considerar como uno. Además que cuando sustituyamos los valores y encontremos las condiciones de frontera, pues esto, veremos que esto los hace cero, por lo tanto, E por Y se vuelve cero. Por lo tanto, podemos dejarlo como uno. Procederemos a resolver la ecuación diferencial, una ecuación diferencial lineal no homogénea, en el cual la podemos resolver por el método de variables separadas. Ya tenemos esta función momento, pasamos las X a un lado y las Y las dejamos de otro lado e integramos. Integramos la primera vez. Entonces, al integrar la primera vez, le bajamos de orden 2 a orden 1. Así que lo que obtenemos es de Y. Y esa de Y es la función del desplazamiento. Al integrar, nos queda menos 2,48 por X al cuadrado, más MA, más R a Y por X de X. Integramos eso. Nos da menos 2,48 entre 3, por X al cubo. Al integrar de X al cuadrado, nos daría X al cubo entre 3. El 3 pasa a dividir a la constante, más la integral de MA. La integral de MA sería MA por X, más R a Y entre 2, por la integral de X, X al cuadrado, más la constante de integración, que se la agregamos. Ya tenemos integrado una vez. Esa es la ecuación de la deflexión. Al volver a integrar, bajamos de orden 1 a orden 0, y obtenemos la función del desplazamiento. Al integrar esto, nos queda menos 2,48 por X al cubo, que es X al cuadrado entre 4, por 3, daría 12, más la integral de MA por la integral de X, que es al cuadrado entre 2, más R a Y, por la integral de X al cuadrado, que es X al cubo entre 3, por 2, daría 6, más C sub 1, por la integral de X, daría X, más C sub 2. Tenemos la ecuación del desplazamiento de la viga. Ahora, lo siguiente es encontrar C sub 1 y C sub 2. ¿Cómo lo realizamos? Por medio de las condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera, pues, dependen del empotramiento, y sobre todo de la longitud que tenga la viga. En este punto, si nosotros hacemos el plano cartesiano, sería 0, X igual a 0, y el vertical que sería Y, o sea, el desplazamiento, sería Y igual a 0. Por lo tanto, en este punto, en A, en X igual a 0, el desplazamiento debe ser igual a 0, porque en este punto no se deflecta la viga, puesto que ahí está una restricción o desplazamiento. Sin embargo, en la longitud total, que es de 7 metros, en este punto, vamos a obtener otro desplazamiento, o sea, que en X igual a 7, el desplazamiento también va a ser 0. Y en el mismo punto A, vamos a ver que la deflexión, o sea, el ángulo de rotación, como aquí está restringido para todas las direcciones, el ángulo de rotación va a ser igual a 0. Por lo tanto, la deflexión va a ser 0 en X igual a 0. Por lo tanto, tenemos tres condiciones, dos en A y una en B. Lo siguiente, pues, prácticamente es sustituir esas condiciones en la ecuación de desplazamiento y de la deflexión. Así que, si nosotros sustituimos esas condiciones de frontera, prácticamente vamos con el primer punto, X igual a 0 y Y igual a 0, en ecuación de la deflexión, que es esto, Y igual a 0 es 0 automáticamente, menos 2,48 por 12 por X, daría 0 a la 4, más M A entre 2 por X al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más R A y entre 6, por 0 al cubo, más C sub 1 por X, que es 0, más C sub 2. Todo este factor que tenemos aquí es 0. Bueno, este también. Así que sería C sub 2 es igual a 0. Ya tenemos la primera, nuestra primera constante de integración. La segunda constante, pues la encontramos con la ecuación de la deflexión, que la tenemos aquí. La deflexión, recordemos que es 0, menos 2,48 entre 3 por 0 al cubo, más M A por 0, menos R A y entre 2 por 0 al cuadrado, todo esto es 0, que C sub 1 también es 0. Con esas constantes de integración, las sustituimos en la ecuación de la deflexión y la flecha. Por lo tanto, prácticamente nos quedan las funciones de esta manera. 2,48 entre 3 por X al cubo, más M A por X, más R A y entre 2X al cubo, y la flecha, que es menos 2,48 entre 12, por X a la 4, más M A entre 2, por X al cuadrado, más R A y, entre 6 por X al cubo. vemos que estas funciones todavía no los pueden servir como una ecuación adicional, puesto que tenemos de incógnita la deflexión y la flecha. Por lo tanto, necesitamos la tercera condición de frontera. Recordemos que la tercera condición era que en X igual a 7, el desplazamiento es igual a 0. Así que, si nosotros sustituimos esos factores, este factor sería Y en 7, menos 2,48 entre 2 por 7 al cubo, más M A entre 2 por 7 al cuadrado, más R A y, por 7 al cubo. Simplemente las X las cambiamos por 7, que es la longitud en X. Ahí que esto sería 0, 2,48 entre 12 por 7 al cubo, da menos 496.21, 7 al cuadrado entre 2, daría 24,5, y 7 al cubo entre 6 es 57,17. Este menos 496, lo pasamos hacia el otro lado con signo positivo. Encontramos de esta manera nuestra tercera ecuación, que daría 496.21 igual a 24,5 M A, más 57,17 R A y E. Con esta tercera, con esta ecuación adicional, prácticamente ya tenemos la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Tres ecuaciones, estas dos que provienen de la sumatoria de momentos y de fuerzas que realizamos al principio. Así que con esta vamos a simultanearlo. Es decir, sumar, restar, o multiplicar algún número para reducir o eliminar una variable y dejar otra. Primeramente vamos a simultanear las ecuaciones 2 y 3. En el simultaneo de las ecuaciones 2 y 3, aquí tenemos la ecuación 2, M A más 7 R V Y, igual a 721.52, y la ecuación 3, R A Y más R V Y, igual a 34.72. Vemos la similitud entre R V Y, entre las dos, solo multiplicamos por menos 7, la ecuación 3, y haría menos 7 R A Y, menos 7 R V Y, y menos 7 por 34.72, daría menos 243.04. Así que la ecuación 4, los queda, M A menos 7 R A Y, igual a menos 121.52. Eso sale de la resta de estas dos, que haría M A menos M A, no tiene con cuál. menos 7 R A Y, menos 7 R A Y, este menos 7 R V Y, con menos, más 7 R V Y, menos 7 R V Y, se los elimina, se los va a la constante, y estos dos, al restarlos, daría menos 121.52. Sería una ecuación adicional. Y vemos que esta ecuación 4, que le colocamos, tiene similitud con la ecuación 1, tiene las mismas incógnitas. Con eso podemos reducir uno, y dejar solo una variable, y despejarla. Así que aquí, vemos que tiene similitud, el M A, solo multiplicamos por 24.5, la ecuación 4. Así que, si realizamos eso, sería menos, sería 24.5, sería menos 24.5 M A, 24.5 por menos 7, haría menos 171.5 R A Y, y 24.5 por menos 121.52, da menos 2977.24, y aquí, el M A, se los elimina, y los queda, menos 57.17 R A Y, menos 171.5 R A Y, daría menos 114.33 R A Y, y al hacer estos dos, 496.21, menos 2977, daría, menos 2481.03, despejamos R A Y, esto que está multiplicando, pasa a dividir, y, menos 2481.03, entre, menos 114.33, daría, 21.70, R A Y, por lo tanto, vale 21.70, esto es un tonelada, no lo colocamos en las unidades, para simplificar, con esa, con esa primera constante encontrada, pues vamos a, encontrar las demás, para esto vamos a sustituir en ecuación 4, en ecuación 4, recordemos que, M A, menos 7 R A Y, igual a, menos 121.52, despejamos M A, bajamos el, menos 7 R A Y, hacia el otro lado, daría, a menos 121.52, más 7 R A Y, M A, multiplicamos, por menos, toda esta, todo este, todo este polinomio, toda esta ecuación, y nos queda, que M A es igual a, menos 121, 121.52, menos 7, por R A Y, que es 21.70, al resolver eso, los da un total, de menos 30 a 38, esos son toneladas metros, ahora, vemos que los aliados, con signo cambiado, eso quiere decir, que al momento, lo consideramos al revés, simplemente le colocamos, que está en sentido opuesto, para encontrar, la tercera función, pues sustituimos, en ecuación 3, la ecuación 3, este, sería, R A Y, más R B Y, igual a, 34.72, el, R A Y, ya la habíamos encontrado, que es de 21.70, despejamos R B Y, este 21.70, hacia el otro lado, negativo, 34.72, menos 21.72, 13.02, 3.02 toneladas, y eso sería, R B Y, los resultados, ¿cómo serían? Sería, R A Y, 21.70 toneladas, R B Y, 13.02 toneladas, y el momento en A, 30, 38 toneladas metros, esto lo vamos a sustituir, en las ecuaciones del cortante, y el momento que hemos encontrado, acordemos que eran estas, vamos a sustituir, M A y R A Y, así que sería, menos 2.48 por X al cubo, más M A, acordemos aquí, está en signo contrario, así que lo vamos a cambiar, positivo a negativo, sería, menos 30, 38, más, R A Y, que era 21.70, por X, tenemos nuestra ecuación, nuestra función del momento, la ecuación del cortante, sería, menos 4.96, por X, más R A Y, que es de 21.70, con esos dos, con esas dos funciones, pues, podemos dibujar, esos diagramas de cortante, y de momento, tenemos la función del momento, y la función del cortante, la graficamos, dándole valores, a la función del momento, y del cortante, vemos que, graficándolo, nos queda la función, de este momento, del momento, de esta forma, aquí, cerca del empotramiento, recordemos que aquí, está el cero, aquí está el empotramiento, cerca del empotramiento, obtenemos un momento negativo, vemos, observamos, es de menos 30, punto, de menos 30, a 38, prácticamente, es el, el momento de, del empotramiento, en ese punto, prácticamente, lo que obtenemos ahí, por medio de, de esta, de este análisis, ya de, del, del comportamiento, de la viga, ante momentos negativos, vemos que es, una deflexión, hacia arriba, y es lógico, porque, en este punto, la viga, está empotrada, por lo tanto, tiene un, un comportamiento, hacia arriba, cuando se deflecta, por medio de cargas, eh, que van, en el sentido vertical, sin embargo, vemos que ya, en el cuerpo, ya, más alejado, del, del empotramiento, y acercándose, al apoyo móvil, que está aquí, ya es momentos positivos, por tanto, la viga, se comporta, hacia abajo, deflectándose, eso, prácticamente, lo podemos observar, a continuación, vemos que, se comporta la viga, de esta manera, que hasta el empotramiento, vemos que, la viga, se hace, se deflecta, hacia arriba, y luego, termina deflectándose, hacia abajo, por el efecto, de la carga, distribuida, que se está aplicando, solamente, el empotramiento, es que, hay una especie de, se eleva, por, porque esto, está restringido, ahora, por último, la función del cortante, nos queda, de la siguiente manera, que es de, menos, eh, 496X, más 2170, vemos que, aquí, donde está el empotramiento, y donde está el apoyo, móvil, están, los cortantes máximos, puesto que, ahí, prácticamente, está dando, el, el corte de viva, que ahí tenemos, la, eh, que, se resiste, prácticamente, toda la carga, aquí, vamos a tener, el área del cortante, comenzamos con, eh, con el cortante máximo, reducimos, llegamos al cortante, máximo, inferior, y luego, eh, volvemos a subir con la reacción, y aquí tenemos, el diagrama de cortante, muchas gracias por ver, el video, recuerden, suscribirse al canal, para mantenerse al tanto, de otras actualizaciones, recuerden activar, también, la, la campana de notificaciones, y compartir este video, a personas que le interese, el contenido del canal, muchas gracias, saludos. y, y, y. Gracias.